Tres vehículos colisionaron durante la mañana de este viernes en la ruta 5 Sur, kilómetro 304, pista poniente, frente al sector La Isla. En el lugar nos encontramos con una triple colisión de tres vehículos menores con cuatro personas involucradas, tres de ellas adultos mayores, las que no requirieron la inmovilización y extracción de parte de bomberos. El personal de bomberos evaluó la escena, evaluó a las personas, no estaban atrapadas, no manifestaban lesiones aparentes, lo cual fue corroborado por personal paramédico de la ruta 5 Sur y la información fue entregada a carabineros que han adoptado finalmente el procedimiento para el retiro de los vehículos y ser llevado a un lugar seguro por parte de la ruta 5 Sur. Cerca del mediodía, un atropello ocurrió en la avenida Rengo con las paraguas. Una mujer fue golpeada por un vehículo menor, siendo atendida por vecinos del sector y posteriormente trasladada por SAMU hasta un centro asistencial.